Los carritos otorgados por las autoridades municipales que serán para completar el programa de reordenamiento del comercio en el Centro Histórico de Guadalajara han sembrado dudas entre los regidores tapatíos. Pero lo que es increíble es que no haya habido un acercamiento con los comerciantes para ver cuál de las diferentes propuestas de carrito es la que les sirve más para llevar a cabo sus actividades. Personalmente me tocó entregar unos carritos, fui invitado como parte de la Comisión Dictaminadora y por la sorpresa que me llevé es que me tocó la persona que decía a mí ese carrito no me sirvió para nada, porque yo vendo aguas frescas y el carrito era un carrito de apenas unos 70 centímetros por 70 que tenía cuatro plataformas encima, que no tenían dónde acomodar bajo ninguna circunstancia un garrafón de agua y que definitivamente de manera muy clara él argumentó que no le servía para la actividad que realizaba. Porque hicieron una adjudicación directa con un proveedor que ni siquiera está registrado en el padrón de proveedores, las especificaciones del carro no cumplen con las necesidades de los comerciantes, porque las ruedas por ejemplo no soportan el peso que se deben de cargar pues para la venta de algunos insumos, las características y el material del que están hechos los carros a opinión de los mismos comerciantes no es el apropiado, incluso el día que los quisieron entregar pues hubo quien se los regresó porque pues no les funciona, no es funcional. Entonces pues creo que todo esto demuestra que se gastaron más de un millón de pesos en algo que no sirve y que solamente están despilfarrando los recursos por estar haciendo las cosas sin consultar a la gente. Con el convenio que el ayuntamiento realizó en cuatro estacionamientos de la ciudad los comerciantes tendrán que resguardar las unidades al término del día por lo que tendrán que pagar 500 pesos mensuales. Entonces precisamente de Marco Valerio donde él señala que no se les iba a cobrar la renta de estos carritos, o sea donde iban a guardar en los estacionamientos que se iban a guardar estos carritos que no se les iba a cobrar la renta precisamente a los comerciantes y ahora salió que siempre sí, que les van a cobrar 500 pesos al mes. Entonces te repito, hay muchas incongruencias y los están haciendo firmar documentos responsivos sin saber si el día de mañana algo le pasa a esos carros, cuánto les van a cobrar por el daño. Digo, porque al final te están haciendo prácticamente firmar en blanco, ¿no? Esta gran presencia policiaca inicia precisamente desde el mes de noviembre cuando se iniciaron los operativos y se mantiene precisamente hasta el momento. Esta gran presencia policiaca se justifica solamente mediante las acciones necesarias para que los comerciantes no se instalen en el centro cuando no tienen los permisos para llevar a cabo este tipo de actividad. Sin embargo, lo que no podemos dejar de reconocer es que la fuerza policiaca de la comisaría pues está limitada, limitada al número de elementos activos que tiene. De tal manera que todo lo que se está utilizando en el centro, pues obviamente está dejando de utilizar en las colonias. Y lo que sí es absolutamente preocupante, y vuelvo ahora al tema de los videos que usted menciona, es que vemos que a muchos comerciantes se les trata como si fueran delincuentes, se les mantiene cercados por un grupo importante de policías, se les sube a las patrullas como si hubieran hecho un acto delincuencial, y por otro lado, pues en las colonias vemos que los índices delictivos aumentan de manera muy importante. Los robos a bancos, los robos conejeros, los robos a casas de habitación, los robos a vehículos, los robos de autopartes, siguen teniendo una presencia muy importante, y lamentablemente lo que vemos es que la comisaría está privilegiando el que no se pongan los ambulantes en el centro sobre las actividades de protección de los ciudadanos en temas de seguridad pública. Es mejor perseguir a los comerciantes ambulantes como si fueran delincuentes a patrullar la ciudad. Entonces, como lo hemos visto en redes sociales, si está el vendedor de bonaís, en vez de ir a atrapar a quienes están robando un banco, prefieren ir a perseguir a un peligrosísimo comerciante ambulante, y ya nada más le falta poner en su informe de actividades misión cumplida. Hemos detenido esta gran red de tamaleros, hemos detenido esta gran red de vendedores de bolis, o sea, discúlpame, nadie votó por él para que persiguiera a la gente que trabaja honestamente.